Estamos acá en el medio de las sierras de San Luis, en este hermoso lugar, en el medio de las sierras, nació el poeta Lafinur, que fue un montón de cosas para la historia argentina. No solamente fue poeta, también fue soldado que estuvo a las órdenes del general Belgrano, también fue profesor y un sinfín e innumerable de cuestiones, siempre participando en los quehaceres de la vida cultural de aquella época, estamos hablando de principios del siglo XIX, y además de todo eso fue sobrino bisnieto de Jorge Luis Borges. Entonces por ahí muchos de nosotros, amantes de la literatura, conocemos el nombre de Lafinur, por haber sido, como vemos acá en esta poesía, que le escribió a Jorge Luis Borges, parte del linaje familiar. Y en este hermoso paraje que vemos aquí, se encuentra encallado un museo, un sitio cultural histórico, donde allá arriba tenemos un laberinto, en homenaje a Jorge Luis Borges, tenemos acá una especie de tablero de ajedrez, y allá, a lo lejos, lo que vemos aquí es el museo de la poesía manuscrita, que por el momento se encuentra cerrada por cuestiones sanitarias. Pero vamos a ir visitando algunas cosas hermosas que tenemos aquí. Acá, este hermoso lugar que vemos, este monolito que asemeja a un tablero de ajedrez, es el primer paso que nos encontramos antes de adentrarnos en el laberinto. Aquel laberinto homenajeando a Jorge Luis Borges, como decimos, parte del linaje familiar del peorita Lafinur, que tiene aquí rendido su homenaje. Vemos esta hermosa belleza, y ahí sobre el camino, algunos visitantes, turistas, como también vamos a seguir recorriendo. Acompáñenme. Hemos llegado ya al laberinto borgiano. Acompáñenme, vamos a recorrer un poco esto que parece un cuento de Jorge Luis Borges. Está encallado en el medio de la montaña, dentro de la sierra. Si uno ve el suelo, notará que son piedras ubicadas sobre la propia roca de la sierra. Es lindo. No sé si es para perderse, pero tiene formita de laberinto lindo para jugar un rato. Acá en este hermoso paisaje que estamos viendo de la provincia de San Luis, estamos en la Carolina. El 27 de enero de 1797 nació Juan Crisóstomo Lafinur. Acá estamos recorriendo lo que es este laberinto borgiano, porque como decíamos, él fue, es parte del linaje familiar de Borges. Entonces, el poeta José Cristófono era, Crisóstomo, perdón, era hijo de una persona, José, que había venido como enviado por Sobremonte para comandar esta zona, las minas de oro que había. Y luego, ya más de grande, se dedicó a estudiar, y fue mandado a estudiar a la Universidad de Córdoba, donde estudió artes, letras. Así que, mientras tratamos de salir de este laberinto, que parecía fácil, pero, verán, acá está la trampita, no es tan fácil. Es un poco complicado. Además tenés que ir subiendo, y se te complica cuando vas subiendo. Tenés que ir haciendo fuerza. Vamos a tratar de salir. Parecía fácil, pero no es tan fácil. Otra de las cuestiones que lo unen a nuestra historia argentina, ya, hablando propiamente dicha de la finura, es que, en el paso de Belgrano, por la ciudad de Córdoba, cuando iba al mando del Ejército del Norte, se unió aquel ejército, y luchó las batallas de independencia. Hasta su disolución, hasta que se disolvió el Ejército del Norte. Y en el 17 se erradica en Buenos Aires, y gana unas horas como unas cátedras, en las cuales tiene que enseñar filosofía. Y ya empieza su primer controversia con la historia, porque encuentra sus diferencias con la escolástica, porque él no concibe a la filosofía como parte de la teología, y empieza unos primeros altercados con las autoridades de la institución, lo cual hace que termine renunciando, ya en una de las primeras polémicas que lo envuelven en su vida por defender lo que él pensaba y lo que él sentía. Cuando se va de Buenos Aires, se erradica en Mendoza, y enseña música, filosofía, francés, literatura, pero vuelve a tener el mismo problema con las autoridades del colegio, y lo terminan expulsando, se va un tiempo a San Juan, vuelve a tener inconveniente, y termina volviendo, radicándose a Chile, donde vive sus mejores años, conoce su amor, y finaliza su vida con un trágico accidente, lo cual a los 27 años, este poeta fallece, y vamos a tratar de escapar un poco de este laberinto, porque es bien borgiano, no hay forma de escapar, acá si tratás de meterte, salís para cualquier lado. Allá los muchachos se quedaron encerrados, en el centro, y vamos a ver cómo escapar de esto. ¡Qué difícil que es! De acá, ¡uh! Le ramos. Es más fácil saltar las paredes que buscarlas. Si las buscás está bueno. ¡Es jugueto! Vamos a buscarla. Estamos tratando de encontrar la salida, pero se nos está haciendo un poco difícil, haciéndola por las leyes. Hay que tratar de saltarlas para llegar. Pero acá está lindo, porque si subís, llegás al centro, al centro del laberinto. Laberinto. ¡Qué lindo! Vamos a hacer trampa. Y ahora sí, ya llegamos acá al centro. Acá estamos en el centro del laberinto. La cuestión va a ser para salir, porque llegamos hasta el centro, pero es difícil encontrar la salida. Pero si nos ponemos acá arriba, con este hermoso sol, ondaicaico, vamos a ver lo precioso que es visto desde acá arriba. El paisaje y la construcción del laberinto mismo también. Daова, afuera, mientras no está ahí. ¡Suscríbete! ¡V monopoliza! ¡Dura! ¡Dura, Vuelta o Hasta acá vamos a llegar con el video de hoy, en el cual visitamos el lugar natal del poeta La Finur. Aquí, en este lugar, Juan Crisóstomo La Finur, en este hermoso valle de Carolina, pasó sus primeros años, recibió las impresiones imborrables, como dice acá, de una naturaleza agreste, con su esplendor, elevadas montañas, con la soledad, la mistura de sus campos, que penetra el alma sensible de una indefinible posiga. Quizás este modo contribuya también a dar sello propio a su carácter reconcentrado, tierno y soñador. Gracias por haber llegado hasta acá, no se olviden de suscribirse, darle like a este video y dejar un comentario. Mientras nos despedimos acá, con este hermoso paisaje, decimos hasta el próximo video. Adiós.